En la Delegación Municipal de los Dolores, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico, hizo entrega de apoyos al sector agropecuario, que consta de motobombas, tractor, sistema de enfriamiento, así como equipo de riego, lo cual contribuye a incrementar la producción agropecuaria y facilita las tareas para los productores del campo, por lo que habitantes de la comunidad manifestaron su agradecimiento. Y que nos sirven para el uso de nuestro rancho. El beneficio de la entrega es una motobomba, o sea, sí tenemos una, pero cuando tenemos una siembrita ahí, nos falla la otra, que nos acaba lo que es. Y esa es la idea, que solicitamos una bombita para tenerla de repuesto. Y darle las gracias por el apoyo que nos ha dado. Muy agradecido con el señor gobernador, por el apoyo que han dado aquí en toda la delegación. Acá el molino, para la pastura de mi molero de las galfas, ahora voy a tener ya mi molino, sí, propio ya. Pues muy agradecido ya, porque el señor gobernador, para los apoyos que nos ha dado, todo. Sí, muy bueno, muy bueno porque la ocupamos para regar unas matitas y aparte de eso tenemos unos huertos, que nos han venido unos programas y los estamos ocupando en esos huertos ahorita. Y agradecerle muchísimo al gobernador y a todos sus colaboradores también. Con estas herramientas se beneficia al sector agropecuario al incrementar y tecnificar su producción y se genera una mejor calidad de vida para los productores y sus familias.